Hola, soy el Vigilante Ciudadano. Y estas son las declaraciones más importantes de los personajes de la política nacional que han marcado tendencia en la semana. Empezamos. He decidido tomar algunas decisiones en favor de la gobernabilidad. El equilibrio de poderes es el puente entre el Estado de Derecho y la democracia. Debe procurar tranquilidad y cohesión en el gobierno. Es así que tanto la cuestión de confianza, la interpelación como la censura no deberían usarse para crear inestabilidad política. El Perú espera mucho de sus autoridades. Es momento de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. Por ello, informo al país que el día de hoy hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte. Bueno, cuando dialogamos en Palacio hace dos meses me dijo espérate dos meses, ha habido circunstancias. Yo he escuchado eso. Y después de dos meses no me ha llamado y cuando ya me avisaron que había nombres que se estaban corriendo he venido a conversar con él. No se me contestaba. Ayer me contestó en la noche y me dijo vente a las ocho o antes si puedes para conversar. Necesitamos explicación. El trabajo para nosotros, y se lo digo a toda la población, es justamente generar un clima de gobernabilidad. No queremos ruido político. Tiene que haber el debate, eso es saludable. Pero ante todo el país necesita estabilidad, necesita resolver los problemas urgentes del país y creo que en esa línea va el Ejecutivo. Creo que eso es lo que faltó con este gabinete. No lo dejaron respirar. Simplemente por anteojenas ideológicas. A través de su trabajo, Guido, se ve en un alto nivel de popularidad, pero es lamentable que por estas presiones se haya tenido que ir. Ahora dejemos que los ministros trabajen. O sea, no podemos volver a caer en lo mismo. Yo alguna vez le dije aquí que por el comportamiento de la oposición sentía que así pusiéramos a la madre Teresa de Calcuta tampoco les iba a gustar. Porque su actitud es evidente. Es bastante evidente en contra de cualquier cosa que haya del gobierno. Bueno, pues han habido cambios. Ahora todos, todos, incluido la prensa, démosle un voto de confianza al gabinete y dejémoslos trabajar. ...al pueblo peruano que la bancada de Perú Libre no respalda este gabinete. Porque consideramos que es una traición a todas las mayorías que han esperado durante muchos años llegar al poder para que sean atendidos. Y no se tiene acá una consecuencia. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves y recuerden que soy el Vigilante Ciudadano.